We wish you a Merry Christmas Necesito que me hagas una mesita Para poner mi pinito, para no ponerlo en el piso Tú que te crees carpintero Ya está mi hermana armándolo El pino está bien delgadillo, no tiene nada Ay, que se ve ese muñeco Y ahora sí compramos la estrella, mira Ándale ¿Se encendió? Ay, no, no, cállate, cállate, no No sabía que esto de poner un pino era tan difícil, gente Van a ver que se ve muy bonito Ténganos confianza No nos maten la ilusión Mi mamá tiene algo que decirles A toda la bandita ¿Qué hizo la bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este canal, Luisito Delgado Mi raza, pues así comenzamos el videito del día de hoy Y pues bueno, we wish you a Merry Christmas Porque ya llegó la Navidad Y el día de hoy el espíritu navideño llegó a la casa ¿Ya va mamá? Sí, ya Vamos a poner el pinito que tanto quería Ahora sí vamos a poner el pinito La verdad que es nuestro primer pinito como familia Este, ya comprado Ya con todas las cosas Este, y todo el rollo Bien puesto, bien instalado Porque normalmente desde que tengo memoria Nunca habíamos tenido un pino presentable Un pino propio Que ahí siempre eran prestados O de alguien más, ¿verdad? Pero por fin se ha logrado el sueño de poder tener un pinito Poner un pinito Y pues bueno, ya que se vea un poquito mejor Más presentable, más chido Y para que Santara sí A ver si ahora sí Santa quiere llegar Y estacionarse y dejarnos regalos Porque nunca, nunca, nunca Nada, sí llegaba Pero se iba de gane con los regalos Nomás nos dejaba los que quería Pero bueno mi gente, vamos a seguirle Vamos a comenzar este videito así Como pudieron ver Con dimes, diretes, con chocolate, con pan Porque se reunió aquí toda la bandita Porque vamos a instalar el pinito Y ya empezaron acá por este lado Está Alondra y su mamá de este lado acá Doña Sandra Saludos a ellos la bandita Ya están forrando ahí la mesita Esa mesita que ni Pepe el Toro la pudo haber hecho Ni Pepe el Toro la pudo haber armado Yo la armé Y déjenme les cuento que esa mesita Es la mesita que provocó Todo este rollo que andamos haciendo Todo este movimiento Tanto en la casa El cual todavía no hemos terminado Pero pues bueno Como ya va a comenzar diciembre Tenemos que poner el pinito Si no pues No se va a disfrutar nada Y qué chiste tiene Así que les cuento Esa mesita tiene historia Mi mamá resulta y resalta Que tenía su pinito Hay un pinito todo viejo Todo chueco Así todo Todo torcido Y me dijo Necesito que me hagas una mesita Así chiquita No muy alta Para poner mi pinito Para no ponerlo en el piso Tú que te crees carpintero Creo que le andas pegando Allí en la trape del toro Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Y sas El muñeco le hace una mesita Pero le digo Mamá vas a poner el pinito En la mesita En la casa se ve Pues ya muy desgastada Y todo el rollo Ah pues si quieres Si no pues pintame Y pues Ah pues bueno Vamos a pintarle Y pues le empezamos a pintar Que todavía no acabamos Y luego empezamos Que a moverle aquí Que a moverle allá Y que la enfermeabilizada Y que Fum 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 Y paz Que se ha hecho todo este movimiento A causa de esa mesita Mi gente Y pues bueno Ahora si Se logró Ahora si vamos a darle uso A esa mesita Vamos a poner El pinito Y de este lado Ya está mi hermana Armándolo Ah hijo de eso Hasta que te va haciendo Algo ingrata Al fin se nos hizo El poder abrir un pinito ¿A poco nos siente chido? Si Por fin estamos abriendo Un pinito de caja Aunque sea chiquito Aunque no diga la gente Ay que pinote Uy que bárbaro Que grandote Pero pues Es un pinito para nosotros Nuestro pinito Y lo vamos a poner Con mucho cariño Mucho amor Y mucho entusiasmo Porque es la primera vez Como se los comento Y Ay Estoy muy emocionado La verdad que Ya quiero que llegue El cafecito Allá está la china Allá está mi cuñado Ellos están haciendo El cafecito El chocolate Bueno es chocolatito Y acá está Su majestad Lepané A mi mamá Como pueden ver A ella le gustan mucho Las nochebuenas Así que Le compramos unas Allá está quedando Puro debate Puro debate Les digo Esto es de que Si que no Una discutidera Una legadera Pero todos estamos Con un fin Que es Instalar ese pinito Que va a quedar bien chido Bien chévere Bien bacano Y ustedes no se lo pueden perder Así que Quédense aquí Y aquí les bajan Unas tomitas De como vamos avanzando Según aquí nosotros No podíamos poner La parte de arriba Pero ya Ya pudo por fin Poner una parte Pero antes de poner La segunda parte Primero tenemos que abrir ¿Qué? Todas estas ¿Verdad? Todas las ramitas Ay Por eso decía yo El pino está bien delgadillo No tiene nada Pero no Es que tienes que Desenredar Las varitas Mira Veo que unas ramitas Se ponen así como en zig zag No se ponen ¿Cómo que en zig zag? A ver Sí Suponen Mira Unas van así Otras van así Otras van así No Sí Así tienen que ir Para que se vaya empezando A hacer tupido Mira Te fijas aquí Como se mira Ustedes ahí en los comentarios Déjenme los expertos Cómo se arma Este rollo Pero No pues sí Sí es cierto Ahí va agarrando Como que Tenemos nuestra foto De navideña Cuando pusimos nuestro pino Con mi papá Así también ¿Me la pasas? Sí Vamos a poner aquí La foto Aquí les voy a dejar la foto De cuando mi hermana Estuvo poniendo el pino Con mi papá En esa ocasión Yo no estaba ¿Verdad? Sí estaba Bueno yo llegué Cuando ya estaban acabando Pero Es una de las ocasiones En las que Pues disfrutamos A nosotros nos gusta mucho Esta temporada Aunque Aunque nos trae mucha Y nos causa mucha nostalgia A todos Por Pues la gente Que ya no está A nuestro alrededor La gente que ya no Puede estar Este Celebrando con nosotros Pero aún así Las disfrutamos Y los recordamos Con mucho cariño Yo en parte A mi papá Porque A él le gustaba Y disfrutaba mucho Estas fechas Se emocionaba mucho Le gustaba mucho Este Pues este Arguén Este papaye Que se hace Y el convivir Más que todo Que es el objetivo De toda celebración De todo Pachanga Es convivir Pasársela en familia Y estar bien Y estar bien Y estar bien con los demás Así que Pues eso me recuerda Mucho a mi jefe Y por eso Lo trato de vivirlas Feliz y contento Y también a mi abuela A mis dos abuelas A mi abuela Rafa Y a mi abuela Lupe María Guadalupe Y ahí está mi hermana Y ahí está mi abuela Ya más grande Con mi abuelo Armando También que Que también Tengo muchos recuerdos De él en estas fechas Porque siempre nos regalaba De esas Varitas de bengala Pero grandes Y siempre Véngase mi hijo Vamos a A que la prenda Y siempre estaba ahí Y lo recuerdo mucho Y voy a tratar de Replicar Eso que hacía él Ahora con mis primos Con mis sobrinos Para que ellos también Si lleguen Un bonito recuerdo Está llenando Mucha nostalgia Este video Pero Vamos a vivirla Contentos Y alegres Para recordarlos Con alegría Ay hijo ese Y ese muñeco Mira nomás Tiene historia Esa foto Dice mi mamá Que llorón ¿Por qué llorón nomás? Cuéntale a la banda ¿Por qué llorón? Querías de comer ¿Por qué querías de comer? Díjese tu texto Para empezar ¿Por qué estoy así Bien chulo Bien guapo Bien chévere Y bien bacano Vestido de vaquero Cumplías cuatro años Te llevé a tomar la foto Pero era las nueve De la mañana Y el señor Que te la iba a tomar Llegó hasta las once O sea ya me estaban Torturando con dos horas Desde no haber comido Y todavía querían Que anduviera de buenos Pues oye Quién va a andar de buenas Sin haber comido Y todo porque yo me quería Tomar la foto de vaquero Como Américo Como Américo Que era un vecino Que vivía a un lado de la casa Cuando yo estaba chiquillo Veía que andaba bien vaquero Te mando un saludo Si es que todavía vive Si es que se acuerda Pero un saludote Al Américo Que vivía allá en Santa Marta Diremos Que en esta casa No hay favoritos ¿Verdad? Pero pues ya están viendo El tamaño de mi foto Y donde estoy solo Como un moco Ahí en la pared Y acá Mira la fotota de mi hermana Y dicen que no hay favoritos China ¿Tú qué opinas? Tú también No me traigo Porque vamos a tomar Y dicen que no hay favoritos ¿Verdad? Yo no tengo fotos de chiquita No pero mira Entonces ¿Cómo va el pino? Ya no le parecía Eh China Te vimos que andabas bien Bien acá Tocando la trompeta En el desfile Aquí les voy a dejar Un pedacito Aquí les voy a dejar Un pedacito Del desfile Donde la China iba ahí ¿Cómo iba China? A ver muéstrales ¿Cómo le hacías Con la trompeta? ¿O qué era lo que llevabas allí? Una corneta Ah una corneta Con el papel Dale ¿Cómo le hacías? Ay la China iba ahí La China se iba aventando El boy derecho No me quito Ahí para que vayan Vayan al canal De La Gordita Díaz Oficial Ahí acabé de subir ese video Que es el del desfile Por el 20 de noviembre Y ahí es donde sale la China Sale mi cuñado también A ver si toca la trompeta Que bien chido ¿Ya le pusiste ya Que la segunda parte? Sí ¿Cuánto mide más o menos? ¿Como un metro? ¿No? Un metro y uno sesenta Ah está bien No está tampoco muy chiquito Está más o menos Y luego arriba de la mesita Va a quedar padre Va a quedar bonito Ahí va Ahí va mi gente Ahí va Para eso compramos también Luces No sé si sean suficientes Solamente compramos una Me imagino que va a faltar O no sé Vamos a ver que tal Pero son luces amarillas Mira que rico se ve El pan así Y de este lado Compramos Listón Y compramos estos Que son copitos de nieve Mira Ábrelos Son copitos Son varios Compramos dos de esos Y ahora si compramos La estrella Mira Ándale La estrellita Que va a ver arriba Si, si Si se va a detener Si A ver La estrella no se pone Hasta el final Es la última Si Se tiene que poner Hasta el último Porque si no es mala suerte Dicen a ver Díganme la gente Aquí en comentarios Porque la estrella Es la última Que se pone Ah si es cierto Tenemos historia Por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo De que nunca habíamos puesto Un pinito bonito O bueno O en una ocasión Pusieron un pinito Mi hermana y mi mamá ¿Verdad? Hermoso el pino Y grandote ¿Y qué le pasó? Se quebró la mitad ¿Cuándo? Justamente ¿Cuándo? Cuando acabamos Cuando acababan De poner la estrella Haz vuestra Que la pusieron Y luego Se partió el pinito Mi mamá Casi llora Imagínate Que ahorita pongamos Este y luego Se incendien Ay no No Cállate Cállate No No, no No Siguiente estación El listón Le pusimos dos extensiones Va una amarilla Y una de colores Y ahora sigue El listonazo Ah se ve bien bonito Bájate Siguiente estación Las Esferiquis No sabía que esto De poner un pino Era tan difícil Gente Mi respeto Es para las decoradoras Y las que ponen Acá sus pinos Bien perrones No me imagino Esas que ponen Los pinotes De tres Dos, tres metros Y bien llenotes De adornos Y de todos Monos, peluches La neta Que se ven bien bonitos Pero imagínate Todo un día Para ponerlo Hasta más Si aquí ya llevamos Almuerzo, comida y cena Y apenas llevamos una hora No se crean Apenas un panecito Y chocolatito Más para amenizar la noche Ya saben que nosotros Buscamos cualquier pretexto Para ser Argüende Ya Ahí va Ahí va Nos faltó listón Pensamos que el carrete Era de más metros Y bueno No checamos los metros Nomás resultaron Ser dos metros Y pues no No se completa con eso Las esferitas Las esferiquis ahí están Ven Ahí va agarrando forma Se ve muy pobrecito Te faltó ahí ¿Dónde? Te faltó acá Y acá Y acá Ah, en todo No, no, ahí va Todavía faltan más esferas Y todavía faltan los copitos Y todavía faltan nochebuenas Es que le vamos a poner Hojitas de nochebuena Ahí se va a ver bonito Espérense Van a ver que se va a ver bonito Ténganos confianza No nos maten la ilusión No nos maten la ilusión Ya quedó la estrellita Pero hay que enderezarla un poquito Si no se vaya a partir la mitad Mejor Ahí la dejo Ahí quedó bonita Y sí Se logró Se logró mi gente Se logró aquí con ayuda de todos De todas y de todes Se logró el objetivo Que era instalar el pinito Que como ya ven Quedó bien bonito Y chévere Le faltan Como dijimos Un poquito más de listón Creo que le vamos a comprar Otra extensión de luces Y creo que tal vez Un poquito más de esferitas O si no Busco a ver Que le podemos agregar Ahí como que accesorios Regalitos O algo así Otro tipo de cosas Que pueda ser bulto ahí Y algunos moñitos ¿Verdad? Algunos moños doraditos O más copitos Se ve bonito Estamos bien contentos Y bien felices La china ya tiene sueño ¿Qué te pareció nuestro pinito? ¿Quedó bonito? Sí ¿Quedó chido? No, porque no lo he grabado ¿Eh? Queda bonito si le falta un poquito más de luces tu mamá que por cierto mi mamá tiene algo que decirles a toda la bandita porque déjenme les cuento que el día de ayer fue la segunda operación de su ojo derecho al día de hoy la llevamos a que le retiraron el parche y le dijeron que había salido todo muy bien solo faltaba que se le desinflamara para poderla dar de alta pero dijo que todo había salido muy bien verdad mamá mi mamá está muy contenta y desde ayer me dijo grábame porque les quiero decir algo a la bandita muchas gracias a todos los que me compraron tamales, todos los que apoyaron para que esto fuera posible gracias a todos feliz navidad y año nuevo así es y aquí con las imágenes del pinito mi gente pues nos vamos a retirar, nos vamos a ir a descansar mañana regresamos, que paso ay pues mira que bonita se ve la la noche buena esto ha sido todo la verdad que estamos bien felices fue un videito corto pero bien emocionante porque pues como les dije esto es algo que siempre habíamos querido hacer algo que siempre habíamos soñado con hacer y pues no se había dado la ocasión de hacerlo de buena manera en buena manera y ahora se pudo hacer así que muchas gracias a todos ustedes gracias a dios, gracias a todos ustedes y gracias a toda la bandita que nos vino a ayudar aquí a Ale, a doña Sandra mi mamá allá está mi hermana que no deja ver a mi cuñado y de que lado está la china allá también anda la china atrás de todos muchas gracias a todos ustedes y pues ya se la saben compartan este videito suscríbanse si no lo han hecho comenten ahí este si ustedes también ponen el pinito si lo ponen en familia si ustedes lo ponen solo que le ponen al pinito cuando lo ponen cuando lo quitan porque muchos lo ponen este principios de diciembre lo quitan luego a finales muchos lo ponen desde noviembre lo quitan hasta febrero y pues bueno no sé exactamente cuando se tenga que poner cuando tenga que quitar pero ustedes cuéntenme cuéntenme como viven estas estas este celebraciones como la pasan y que es lo que hacen muchas gracias porque hace esta final ya se la saben hagan el bien sin mirar a quien y mucho ánimo ¡Oh!